La pareja que convive con un migrañoso, los hijos que conviven con migrañosos, también se acostumbran en ese entorno a sobrevivir a esa situación. Cierra la puerta, que mamá está echada, que está vomitando, que le molesta la luz, no encendáis la televisión. También el entorno de la familia tiene que estar y tiene que ser educado para entender.